Con un apruebatón para detectar casos positivos, el gobierno departamental del Valle se unió a la conmemoración este 1 de diciembre del Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El 1 de diciembre es un día que usamos para reflexionar sobre la presencia del VIH-SIDA en el mundo, una enfermedad que lleva más de cinco décadas afectando a la humanidad y que sigue estando vigente y presente, de la que tenemos la meta de erradicarlo sobre la faz de la Tierra y estamos lejanos de ellos. El SIDA es una enfermedad con una gran incidencia en la región y que requiere de mucho trabajo para su detección temprana y posterior tratamiento. Nosotros deberíamos garantizar que el 90% de las personas con VIH-SIDA se diagnosticaran tempranamente, que el 90% de ellos se trataran oportunamente y que el 90% de ellos se les buscara niveles indetectables del virus en su cuerpo. Y nuestra meta está aún muy distante. La detección temprana del SIDA le permite al paciente iniciar un tratamiento y a las autoridades de la salud adelantar planes con base en la población detectada. La prueba de VIH-SIDA se hace en cualquiera de los hospitales y está incluida en el plano obligatorio de salud. Para recordarle a los muchachos y muchachas que el VIH se transmite y que deben tener siempre sexo protegido. Este año, posiblemente por cuenta del aislamiento preventivo, los casos de SIDA se redujeron. El año anterior, las metas de diagnóstico fueron del 91%.